En julio de 1812, los realistas acabaron con la primera república de Venezuela que duró más o menos unos dos años. Bolívar salió hacia Curazao y de allí hacia Cartagena de Indias con el firme propósito de independizar a Venezuela. Fue cuando escribió al Congreso de la Nueva Granada el célebre Manifiesto de Cartagena, un documento de dimensión continental y logró que el gobernador de la ciudad pusiera bajo sus órdenes un ejército de 70 hombres armados. Con ese pequeño ejército, Bolívar comenzó y finalizó la célebre campaña del Bajo Magdalena, liberando a Tenerife, El Banco, Guamal y Tamalameque para llegar finalmente a Ocaña y de allí pasó a Cúcuta para finalmente, en mayo de 1813, atravesar y llegar a Venezuela. Mérida cayó sin ninguna resistencia el 23 de mayo y allí varios voluntarios reforzaron su ejército. Asimismo, liberó Trujillo. Allí fue donde promulgó el célebre decreto de guerra a muerte el 15 de junio. Este decreto comienza diciendo que viene a liberar a Venezuela con un ejército de hermanos neogranadinos. Continúa diciendo que llega a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Expresa a continuación que hará justicia contra quienes han cometido tantos crímenes contra los venezolanos porque no se ofende impunemente a los hijos de América, resaltó. De allí continúa y libera a Barquisimeto, Valencia y marchó hacia Caracas. En ese momento Venezuela estaba sumida en la violencia. Era la guerra total. Bolívar enfrentaba al general Monteverde, que era el capitán general de Venezuela. Recordemos que Venezuela era una capitanía de España. Así se llamaba la división territorial. Y este señor sembró el terror en los campos hasta que fue derrotado por Bolívar en la campaña admirable. Cuando Bolívar ingresó al país eran dos ejércitos pequeños, por lo que ninguno podía dejar que el otro cogiera ventaja. Monteverde quiso tomar ventaja, sembrando el terror, autorizando a sus tropas a matar civiles. En Caracas hubo una masacre de 100 civiles, pero según Bolívar lo peor ocurrió en Maturín y en Aragua, a donde llegó un tal oficial Suazola, que era abominable según él, capaz de destrozar los fetos dentro de los vientres de las madres. Imagínense, eso nos dice John Lynch. Una vez libertó las primeras ciudades y comprobó la terrible situación que vivía su patria, fue cuando Bolívar lanzó el famoso decreto de guerra a muerte, condenando a muerte a todos los canarios y españoles que no actuaran a favor de la independencia de América. Pero eso sí, perdonando de antemano a los americanos así fueran culpables. El joven Bolívar hablaba siempre a los americanos, no solo a los venezolanos, ojo, él siempre mostró sus pretensiones continentales. Nunca pensó en menos. Ese fue el primer paso hacia su grandeza. Este es uno de los actos más polémicos en la carrera de Bolívar. Algunos estiman que este decreto no tiene precedentes en toda la historia militar y le ha valido duras críticas, pero hay que analizarlo en su contexto. Yo aprovecho para recordarte que te suscribas a nuestro canal, pues para nosotros sería de una gran ayuda porque queremos hacer cada vez más y mejores contenidos. Ahora sí seguimos con la historia, recordemos cuál era la situación de los americanos, incluso de los propios hijos de los españoles que nacían en estas tierras, para quienes de inmediato su lugar de nacimiento se convertía en un baldón, en una mancha de la tierra, como lo dice el escritor Enrique Santos Molano. Los americanos, así descendieran de españoles, eran considerados de quinta categoría, no tenían plenos derechos, eran excluidos aquí en su propia tierra. Y gracias a que Napoleón desestabilizó a España, tan pronto acá se supo, a pesar de que las autoridades coloniales intentaron ocultarlo. Pues bien, cuando se supo, los líderes criollos estaban hartos del absurdo dominio español y ni cortos ni perezosos aprovecharon la oportunidad que se les presentaba para hacer la guerra por las independencias de toda América. A mí me gusta mucho la interpretación de Indalesio Líbano Aguirre sobre el decreto en el sentido de que es absurdo pensar que Bolívar buscaba una simple represalia o venganza y por eso declaró la guerra a muerte. Bolívar lo que buscaba era generar conciencia americana entre los americanos. Él quería marcar la diferencia, deseaba crear el orgullo de ser americano, de manera que se pelearan por ese ideal americano. Indalesio dedica un capítulo entero a la creación de la conciencia americana, que era lo que él decía que Bolívar buscaba con ese decreto. Es por esto que Bolívar dice, españoles y canarios, contad con la muerte aun siendo indiferentes si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida aun cuando seáis culpables. Era exactamente igual como se sentían los españoles respecto de ellos mismos, tan se consideraban superiores a los americanos que el solo hecho de que una pareja de españoles tuviera un hijo en las colonias, ese niño ya no era español, entraba en una categoría inferior, era un simple criollo, como quien dice un criollito más. Bolívar lo que buscaba era generar americanidad, orgullo de ser americano, algo que entonces no existía. ¿Cómo iba a existir si éramos subalternos? Liévano dice que la guerra-muerte no fue inútil, tampoco fue una simple represalia. Se proponía la muerte para los españoles y la vida para los americanos. Y tan no había un ánimo revanchista que el libertador abrió los brazos a los americanos que estaban sirviendo en el ejército realista. En otra parte también decía, no teman a la espada que viene a vengarlos y a cortar los lazos oprobiosos que los atan a vuestros verdugos. Contad con la inmunidad absoluta, tanto para ustedes como para sus propiedades. El solo hecho de ser americanos es vuestra garantía y vuestra salvaguardia. Bolívar llegaba al extremo de brindar la amnistía a americanos que recientemente hubiesen traicionado los ideales de libertad. Incluso a eso se les perdonaría la vida, por el solo hecho de haber nacido aquí en América. Allí les demostraba que ser americanos conllevaba una situación de privilegio, así fueran enemigos de la causa. Y lo resaltaba aún más cuando señalaba que habría una guerra sin cuartel contra los españoles, así fueran indiferentes, tenían que manifestarse a favor de la independencia. Aquí se muestra perfectamente que lo que buscaba Bolívar era crear una frontera definitiva entre España y América para lograr engendrar conciencia americana frente a la metrópolis. Bolívar respondía con el decreto de guerra a muerte a la lucha de razas que habían emprendido los caudillos españoles, que habían convertido la lucha por la independencia en una guerra civil entre americanos. Y lo que él pretendía era transformar esa contienda en una guerra a muerte entre españoles y americanos y así unificar al nuevo mundo frente a aquella metrópoli oprobiosa y conquistadora. Me gusta mucho y hago propia como mía esa interpretación de Indalesio. Me encanta. Según el maestro Enrique Santos Molano, la declaración denominada guerra a muerte de Bolívar tan solo fue la respuesta del libertador a la verdadera guerra a muerte que habían emprendido los españoles con personajes tan sanguinarios como el temible José Tomás Bóvez, que juró exterminar a los criollos y lo estaba cumpliendo a sangre y fuego. Así como a ese tal el abominable Suazola. Santos Molano dice que la guerra a muerte no ocurrió porque Bolívar la declarara, ojo con esto, sino que fue al contrario, Bolívar la declaró porque ya existía. Fue tan solo una medida defensiva de los patriotas contra la feroz ofensiva de las fuerzas españolas de Bóvez, Suazola y todos al mando de Monteverde, entre varios otros oficiales españoles que se mantuvieron en Venezuela durante la Primera República. María Arana, por su parte, dice que Bolívar había llegado a Trujillo y estaba furioso por una ejecución apresurada de ocho prisioneros de guerra que habían hecho los españoles. Se dice que imprecó a gritos aquella violación de las leyes de la guerra y había dicho airado. Nuestra bondad se agotó y como nuestros opresores nos fuerzan a una guerra mortal, los haremos desaparecer de América y nuestra tierra será purgada de los monstruos que la infestan. Nuestro odio será implacable y la guerra será a muerte. Y tan pronto llegó a Trujillo, no pensaba en otra cosa que en convertir aquel discurso pronunciado en un momento de ira e intenso dolor y vaciarlo en una ley contra el enemigo. Estuvo toda la noche cabeceando, pensando y amaneció con la decisión tomada. Era consciente que la Primera República había fracasado por excesiva tolerancia y falta de carácter y que por cuenta de él eso no iba a volver a pasar. En esa madrugada del día 15 convocó a un consejo de guerra. Todos, absolutamente todos estuvieron de acuerdo cuando Bolívar expuso sus razones. Nadie se opuso. Arana dice que Bolívar estaba convencido de que esa iba a ser la forma de unir a los disidentes, pero que desafortunadamente ha sido muy mal interpretado por algunos historiadores. Unos dicen que fue una aberración absoluta y otros piensan que fue un acto impulsivo e innecesario. Otros historiadores justifican a Bolívar, alegan que esa era la respuesta lógica a 300 años de opresión inhumana y además a que el rey acababa de ordenar la muerte contra los patriotas. ¿Y saben qué? Los resultados que buscaba Bolívar con el decreto se dieron enseguida. Cientos de tropas realistas se cambiaron al bando republicano. En adelante, a dondequiera que el ejército libertador llegaba, encontraba soldados y más soldados que querían unirse. Es que, dice Arana, que bajo el liderazgo blandengue de Miranda, esos mismos cientos de republicanos habían desertado. Se habían cambiado pensando que al pelear por España se evitarían las crueldades de los españoles y de paso confiaban en que, si eran capturados por los patriotas, tenían la esperanza que fueran permisivos y de buen corazón y los perdonaran. Espantosa o no, la declaración funcionó a corto plazo, amedrentó a los realistas y fortaleció la voluntad republicana. Pero según Arana, en el largo plazo consumió a Venezuela en un mar de sangre, como lo veremos en próximos videos. Personalmente pienso que no necesariamente tuvo que haber sido por el decreto de guerra a muerte de Bolívar que la sangre manchó los campos venezolanos. Porque cuando Bolívar entró, ya estaba la guerra total armada de los españoles en contra de los venezolanos. Lo cierto es que sobre el decreto de guerra a muerte fue más la bulla que los cocos. Porque tan solo en muy contadas ocasiones se puso en práctica literalmente. Y se dice que Bolívar hasta quiso suspenderlo. Además pienso que este decreto era una forma de mostrar una gran interesa de carácter al lado de la falta de garra que había mostrado Miranda. Y él necesitaba marcar esa distancia, pues recordemos que en manos del precursor cayó la primera república. Bueno amigos, hasta aquí estos cuantos trazos sobre el decreto de guerra a muerte declarado por Simón Bolívar en Trujillo, Venezuela, el 15 de junio de 1813. ¿Piensas que fue una declaración demasiado radical de Bolívar? Nos interesa mucho conocer tu opinión sobre el decreto de guerra a muerte abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos, el primero sobre el manifiesto de Cartagena y otro sobre la batalla de Carabobo. Y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!